Esta semana queremos invitarlos a ver el cuaderno MX, programa número uno en colegios de universidades y en su nuevo horario, de dos y media de la tarde a seis y media de la tarde. En nuestra Musipedia sabremos que artistas de Disney ahora son cantantes. ¿Y usted ha escuchado acerca del deporte blanco? Bueno, pues aquí le contaremos. Y además tendremos todos los detalles de la nueva película de Andrés López. Y en la música, Aviónica desde Bolivia estará visitándonos en nuestra vitrina. Y si usted quiere ver qué tiene para confesar la gente en la calle, pues espere lo mejor con Juan Pablo Pulido, nuestro reportero desde las calles de Bogotá. Todo esto en el cuaderno MX, de lunes a viernes de dos y media a seis y media de la tarde por el Canal 13.